Alba Carrillo, cuidado con el Twitter, cuidado con el Twitter, yo no sé si mañana tendrás programa o no, pero cuidado porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno, a mí ni me nombres jamás, de acuerdo, jamás, ni utilices juego sucio contra este programa, mintiendo, sembrando dudas, de acuerdo, cuidadito Alba, cuidadito, como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto.